Y si o digas, yo me lo goto a ti en rua Soy muy bien de esa mina, a pesa noy ya conoce Soy muy bien de esa mina, a pesa noy ya conoce Ella fas, tipo, 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 tipo Ella, ocurre en mi,chargeña, kif Residential Ella, ocurre en mi, Эlva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!